Entró una nota de parte del Ministerio de Salud, al gremio de ATE, donde dice la nota específicamente que la Ministra de Trabajo se va a encargar del petitorio presentado el 4 de julio por ATE por el conflicto salud. O sea, después de 46 días, FECIM responde. Lo curioso es que esta nota tiene día de salida el día 16, aparece el día 19. O sea, por tres cuadras, entre el Ministerio de Salud y el gremio de ATE, demoraron tres días. O sea, estamos en la época de la colonia, que venía el caballo, o el chacva. Entonces, después te das cuenta cómo quiere el gobierno dilatar el conflicto. Lo está estirando, lo está estirando. Cuando alguien dilata algo, es que no tiene una solución para el conflicto, y nunca la tuvieron. Entonces se denota que el gobierno no tiene una salida para el sector salud, quiere dilatar, siguen implementando los viejos métodos. Cuando realmente acá la solución sería sentarnos, dialogar, y ver la forma en que se puede dar solución a algo este año, algo en el año siguiente, y así hacer una organización, organizar bien cómo se puede resolver la situación de salud en forma definitiva para toda la población de Cataluña. ¿Para cuándo y en dónde es la convocatoria? No, no sabemos. Lo único que dice la nota, que el petitorio presentado el día 4 de julio, está elevado al Ministerio de Trabajo. O sea, la Ministra de Trabajo se va a hacer cargo de esa nota. O sea, ahora que la Ministra la lea, el que ve cuánto tiempo lo va a leer, o sea, va a seguir dilatando, dilatando, está tanto porque esto continúa. También le queremos que nos reitere, quería que nos reitere, ¿cuáles eran los puntos centrales de ese petitorio que se presentó hace ya bastante tiempo? Hace 46 días, es para los quinieleros. ¿Cuál es el petitorio? El petitorio tiene cuatro puntos. El primer punto es un incremento salarial del 100% para todos los trabajadores de la salud, desde la mucama al médico. Para todos, de toda la provincia. Segundo punto es el pase a planta de los precarizados. Sabemos que se nombraron 500 trabajadores en este año, los cuales hay muchos que no son peores de salud, que son acómodos del gobierno, que es que oponía el gobierno, los cuales le apudíamos totalmente, porque han dejado afuera gente que tiene muchísimos años, 12, 13 años, como la gente de Tino Gasta, por ejemplo, o la gente del interior, becados del municipio. O sea, queremos normalmente a esa gente. Gente que viene cumpliendo, son manos de obra baratos. Yo siempre he denunciado que el Estado de Catamarca, el gobierno de Catamarca, es el primer empleador en negro con la precarización laboral. El tercer punto es el pase a planta, o sea, la fe incorporación, perdón, la fe incorporación del doctor Salín Quintal y de la enfermera Noelia Coronel. Estos dos compañeros, un médico y una enfermera, fueron echados de la provincia, son perseguidos políticos. ¿Por qué? El doctor Quintal, por querer hacer bien las cosas, después de tener un problema de salud, directamente le presentaron la fe en un social, lo echaron. O sea, no presentó la fe en un social. Y en el caso de Chica Noelia Coronel, después de un problema, con una suspensión de cinco días, que tuvo nada más que cinco días, nunca más volvió a trabajar. Nunca más volvió a trabajar. Y dicen que no hay guardia. No sabemos que la mentira, la corrupción y el robo que hay en las guardias en todas las provincias. Entonces se denota la persecución política que hay hacia estos dos trabajadores de la salud. Y el último punto es que no queremos la terciarización de servicio. Hoy por hoy, en la maternidad, en el San Juan Bautista, tenemos empresas de limpieza terciarizadas. Esta es empresa de limpieza. Los chicos no tienen el aporte cumulatorio, no tienen ofensivo de sueldo, o sea, una serie de irregularidades, ¿entiendes? Tanto sea en la maternidad como en el Hospital San Juan. La empresa de seguridad, otro tanto. Entonces, ¿qué decimos nosotros? La salud es un responsable del Estado. Entonces no podemos empezar a privatizar servicio y visitar servicio. Entonces decimos que estas empresas, estas cooperativas truchas, que ya tenemos como el día trucha, se han absorbido los trabajadores y que se pare con la visitación y la privatización de los servicios porque ahora querían visitar mantenimiento, o sea, privatizar mantenimiento del Hospital San Juan. Esos son los cuatro puntos que es lo que queremos discutir con el gobierno. Así que, bueno, esperemos una... ¡Qué urgente el bonzón ir!